un asalto en Jaelía, se asaltaron una jodería, la policía busca el sospechoso de un hombre de seis pies de la raza negra, no me digas que más vas a hacer, viejo no seas racista, yo no tengo la culpa de que él sea negro, que no robe, no tengo la culpa de eso. Yo voy a votar por Donald Trump, la comedura de mierda con el racismo en este país es ridículo, cuidado tú no choques con un carro negro, te llevan preso, si el carro con el choque es negro, una comedura de mierda con el racismo, que se ofende a los chinos, que se ofende a los maricones, que el cojones. Tú estás loca, ¿cómo tú vas a votar por Donald Trump? Ese tipo es un fascista, ¿tú crees que hay un Hitler aquí? Ahora no seas racista. Se llama The White House, ocho años con un negro, ¿tú sabes ahora cuánto la torre de pintura blanca se tiene que gastar el gobierno para pintar la casa? Y racista, a mí no me importa, como si es negro, azul, violeta, rojo, no me importa el color del presidente. Mientras me sigan pagando mi meriker, a mí no me importa. Cualquiera que sea el presidente a mí me tiene que dar mis beneficios, porque yo soy American Sitting, sigue teniendo que pagar, soy American Sitting. Continental Breakfast. Continental Breakfast. Si eres tan American, ¿por qué no te comes el desayuno de los americanos? ¿Cómo se llama el desayuno ese que se come cuando vamos a los hoteles de Orlando? Continental Breakfast. Ese mismo, el Continental Breakfast. Si eres tan American, ¿por qué no te comes el desayuno de los americanos? No hombre, no. ¿Qué me voy a comer esa comida insipida y seca? Siempre es la misma cosa, un pan seco ahí, un muffin. No hombre, no. Y los cereales esos que no saben, que saben a cartón. No voy yo a comer nada de eso. No. Yo como mi desayuno con huevos fritos, bacon, jamón, tostada con mantequilla, café con leche, croquetas. Así si se comes ahí croquetas. ¿Tú sabes qué? Vamos a ir a las canarias, que tengo ganas de comer las croquetas ahí. Croquetas, te voy yo a dar a ti. Ahora te vas a hacer croquetudo tú. Claro que sí, yo no voy a ir a las canarias, yo no voy a ir. Gustavo el croquetón. Yo quiero ir a las canarias, dale, vamos. No, yo no voy a ir a las canarias, yo voy a la carreta, porque yo voy a unos raspaditos ahí y me gané cinco pesos. ¿Y a las canarias te di? Que no. Marilena, la come mierda que trabaja ahí, me dijo que no me iba a ganar nada los raspaditos. Y me gané cinco pesos. Yo quiero ir a enseñarles la cara, que yo sí me gané. Yo sí me gané los cinco pesos. O te ganaste cinco pesos. Ven acá y ¿de cuánto era el raspadito? ¿Cuánto te costó el raspadito? Era un raspadito de cinco dólares. Ay, no me digas, te gastaste cinco pesos y te ganaste cinco. Ay, Gustavo, ¿cuándo vamos a ir a comprar el yate? ¡CIO! No, ustedes están de madre, no se puede hablar. Este video estaba supuesto a ser de racismo. Y ustedes están hablando ahí de muffin y huevo frito. ¡Honey! Vídeo. Ve que el video todo... Veo. Veo.